Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño Y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya vinte en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el infiador desliza Va y ven el parabrisa Su sangre igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Y lo lleno de deseo Su retrato en el papel Tocando los picos llevados Y se siente la libertad Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miedo Yo lo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Empezaremos a descender la montaña Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya vinte en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Y el nombre de ella Y el nombre de ella No me arriesgo No me arriesgo en la montaña No me arriesgo en la montaña Estamos en una res area Aquí en la montaña, en Lake California Y voy a ir a cargar la fruta Aquí por hacer que solucione Pero como les digo, vamos a ir a cargar fruta Este es el contenedor que llevo Todo esta bien Las llantas Sequeo de nuevo Vamos a checar la temperatura La temperatura dice que está Está a A 50 grados Vamos a checar La parte de enfrente del camión Verificar que todo esta bien Todo se mira magnífico Aparentemente bien Y comenzaremos A A Seguir descendiendo la montaña Bueno muchachos, espero que les guste este video Adiós Hola mi gente, sigo aquí todavía Trabajando Desde ayer que iba grabando en la montaña Fui a esa ciudad cerca de San Francisco Regresé a Bakerfields Como a las Como a las Siete y media De la tarde Y me estoy esperando hasta A las Cinco de la mañana El día de hoy Me cargaron Me viene aquí para Camarillo, California Y Y bueno eso es Prácticamente todo lo que hice Vine aquí a las Nueva y media Aquí son casi las Dos de la tarde Sigo desde las Diez, nueve y media Esperando Claro Tal vez puedan decir Será que es relajado estoy acostado Pero Miren la verdad No me gusta La verdad Estar así Este Pero no hay nada que hacer Ni modo Aburrido Y Ni modo Hay que grabar sus videitos Para Para el canal de YouTube Amigos Si les gusta este video Suscríbanse a mi canal De YouTube Los Ángeles de apartamento 15 Y Vamos a subirlo este al Facebook A ver que pasa Como podrán ver está soleado Pero está fresco No está haciendo mucho calor Y Y Ni modo Pero yo pienso que Como que oí que ya terminaron Vamos a ver Como les dije Ya terminaron Este Así es que Vamos a Cerrar las puertas De De refrigerador Oye Vean como va el producto Estos son tres Tres recogidas O sea Tres Levantadas Que hice Cerca de San Francisco De Bakerfield Y aquí Camarillo Desde ayer Desde ayer Los Ángeles colas, porque esta bien pesado, y lo que lo hace mas pesado es este generador, que hace que este con corriente, el refrigerador, el condenador refrigerador, solo eso pesa como 1.000 libras, solo este ataque de diésel y todo eso, así es que vamos bien pesados, creo que voy a ir a pesar, porque no quiero arriesgarme que me den un ticket por sobrepeso, así es que, eso es todo amigos. Bueno y gente, aquí ya con la última, el último levante que voy a hacer en Los Angeles, y es todo, ya vengo aquí de regreso, aquí por World Park, California, cerca del valle de San Fernando, así es que, espero les haya gustado este video, y denle en like si les gusta.